Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias, señor presidente. Una es para que primero la Secretaría de Salud puedan realizar acciones necesarias para evitar abusos por parte de los hospitales COVID, toda vez que los hospitales privados forman parte del Sistema Nacional de Salud y el propio derecho humano a la salud establece que deben ser asequibles. En Querétaro se han denunciado cobros excesivos y abusivos lucrando con la salud y la necesidad de las personas. Y otra iniciativa también presentada por el mismo legislador de Morena de Querétaro es que la Ley General de Salud se establezca en qué casos de emergencia sanitaria la Secretaría de Salud Federal establezca tabuladores para la atención de las enfermedades que provocaron la emergencia en hospitales privados. Señor presidente, ¿qué opina de estos abusos que se están dando en los hospitales privados y qué opina de esta opción de que por ley en una emergencia sanitaria establecer tabuladores y que no se cometan abusos desmedidos por parte de los privados? Sí, nosotros hemos cuidado eso, hemos llegado a acuerdos con los hospitales privados, se les ha contratado inclusive para que se atiendan enfermos no COVID con el propósito de liberar camas de hospitales públicos para atender a enfermos COVID. Y es buena la relación con los hospitales privados y han ayudado, como en todo, puede ser que en algunos hospitales se esté abusando, pero la mayoría está ayudando, está apoyando, me refiero a hospitales privados, que atienden a gente que tiene para pagar. Y curarse si es afectados por la pandemia. No hemos tenido, la verdad, muchas quejas de privados y tampoco de hospitales públicos. Ahora la etapa nueva de atención incluye el que se haga una selección de lo mejor que se tiene en personal médico, en equipos, donde hay más experiencia y ahí atender a los enfermos para reducir al mínimo los fallecimientos. Por la emergencia tuvimos que capacitar a miles de médicos generales. No había especialistas por la desatención durante todo el periodo neoliberal a la formación de médicos. No tenemos, no tenemos en México los médicos que necesitamos y mucho menos tenemos a los especialistas que requiere el país, porque se abandonó todo lo relacionado con la salud. Aún cuando andan ahí los exsecretarios de salud haciendo cuestionamientos, la verdad es que ellos deberían de explicar por qué se desatendió tanto la salud del pueblo, porque el déficit de médicos y de especialistas, y deberían de estar ofreciendo disculpas. Pero bueno, tuvimos que actuar a prisa, se formaron muchos médicos, tuvimos que habilitar camas, tuvimos que adquirir equipos, ventiladores, ahora que está bajando el contagio y tenemos menos ocupación de enfermos en hospitales, lo que queremos es volver a reconvertir los hospitales COVID dejando lo mejor de lo mejor para asegurar que tengamos menos fallecimientos. Entonces, ese es el plan. En ese propósito, los hospitales privados de México tenían capacidad para atender 500 enfermos de COVID. Me refiero a terapia intensiva, todos los hospitales privados. Entonces, como también no tienen ya la misma ocupación que tenían antes, queremos suscribir o establecer un convenio con ellos, un contrato, también por lo mismo, porque hay hospitales privados con buenos especialistas para sacar enfermos COVID. Entonces, esa es la etapa nueva y el contrato sería pagando a nosotros la atención, de modo que a la gente, sin importar la situación económica, no le costaría, sería atención gratuita como si fuese un hospital público. De todas maneras, las iniciativas que tienen adelante, todo lo que sea por mejorar la salud del pueblo es bien visto, aceptado, por lo que tú estás planteando. Ok, gracias, presidente. ¿Y cuándo liberan los recursos del Fondem para Quintana Roo por los daños que ocasionó el huracán Delta? Porque incluso aún no se entregan los recursos por el huracán Cristóbal. Y no sé si con la desaparición del Fondem, que será para el próximo año, va a mejorar este proceso de entrega de recursos. Sí, desde luego, ya está mejorando desde que llegamos al gobierno. Cuando hay daños, de inmediato se actúa. El primer caso que enfrentamos fue el del huracán Huila en Nayarit. Y ya concluimos y estamos trabajando en la reconstrucción por los daños de los sismos y estamos avanzando. Ahora voy precisamente mañana, voy a Tehuantepec con ese propósito, al Istmo. Y en el caso de las inundaciones por los huracanes, está trabajando la coordinadora de Protección Civil y tiene insoluciones de apoyar. En el caso de Chiapas, hoy vimos que ya están llegando los apoyos, ayudas. No sé si tienen ahí imágenes, el Ejército ya está actuando, entregando estos apoyos. Y en el caso de Tabasco se llevan censados 35 mil, no, 25 mil viviendas que fueron afectadas, dañadas. Y sigue el censo. Esto es de ayer, Chiapas. Entonces, lo del Fonden era un fondo que se manejaba igual, ese es otro caso de corrupción. Entonces, compraban a diestra y siniestra a precios elevadísimos. Entonces, ya no es así, es la coordinación de Protección Civil. Hace un censo, va a la zona, se valoran los daños y se actúa. Cada secretaría hace lo que le corresponde. Si se dañaron los caminos, entra comunicaciones. Si tiene que ver con vivienda, entra la Secretaría de Desarrollo Urbano. Si tiene que ver con cultivos, agricultura, la Secretaría de Bienestar, o sea, todos, y hay recursos para eso. No hay límite, el pueblo es primero y más los que sufren, los que lo necesitan. Y una petición ciudadana. Hay una gran ausencia en las clases por internet. Hay grupos de niños de primaria y secundaria de 50 alumnos y solamente se conectan a máximo 20, hasta 15 se llegan a conectar. Y nos dicen que es por la falta de acceso a internet y por equipos. No sé si en este caso el secretario de la SEP nos puede informar el índice de ausencia y qué se puede hacer al respecto. Gracias, presidente. Sí, sería bueno que informara Esteban. ¿Cómo vamos? Lo invitamos la semana próxima. ¿Cómo va este sistema que tuvimos que poner en práctica, porque no puede haber educación presencial, pero a ver qué resultados tienen? Hacer una evaluación aquí sobre la educación a través de internet y de televisión. Quedamos en eso. Muy bien.